Jairo Concha Uuuuuh A ver Viene la alianza Nima Es cierto que ha hablado de ser un chavo universitario Pero viene la alianza Nima Y muy bien recibido en el Monumental Jairo Uy la gente lo aplaude bien ah Escuchen Muy bien recibido Jairo Concha En las tres temporadas que estuvo en Alianza Nima jugó 92 partidos Uuuuh 12 goles y 11 asistencias de Jairo en su paso por Alianza Nima Y el público cantando el tema el mejor de los equipos Ese equipo se llama La U No me esperaba No esperaba que los pifiaran pero no esperaba tan fuerte Pero bien 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 lo recibieron bien los de La U Ilusión a verlo junto a Canchita